Shalom. Shalom y bienvenidos a todos. Como pueden ver en el pizarrón, esto va a ser la tercera presentación, la tercera parte del estudio en relación al metzafe mesanofit, es decir, el libro de los jueces y nomás para que todos estemos claros acerca del conocimiento. Metzafe mesanofit no se traduce al libro de los jueces. Metzafe mesanofit, disculpen, metzafe mesafit es amárico y se traduce a algo por el sentido del libro de la aristocracia. El libro de la aristocracia, de los herederos, de los príncipes, de los duques, de los, ¿cómo se podría decir? De los nobles. Nomás para que se sepa. Con ustedes aquí habla Ras Alonso Tseferri y reportamos para la Sociedad León de la Trigua de Juda, Line of Judah Society, de su majestad imperial Haile Selassie I, Jesucristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Son las 3.57 minutos PM. Es martes, junio 27, 2017. Y continuamos. Tercera parte. Estamos muy satisfechos con la segunda parte. La recomendamos. Nos divertimos a través de la presentación y muy buena información de acuerdo a nuestro pensar. Se comunicó. Así es que continuemos a ver cómo nos va con este estudio. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos. Habíamos mencionado de Shamgar. Dejemos ese tema. Aparte no sabemos mucho acerca de este tipo. ¿Cuál nombre aparece solamente dos veces en el libro de los jueces? Shamgar. Shamgar. Y de hecho no sabría decir si eso es la pronunciación correcta de acuerdo al español. Shamgar sería de acuerdo al inglés. Entonces vamos a iniciar con el primer versículo. El mismo dice, y este es el libro de los jueces, capítulo 1, Metshafe, Metshafent, dice, y aconteció después de la muerte de Josué. Ok, paremos ahí. Después de la muerte de Josué. Ahora, mencionamos que en el hebreo no dice mot, lo cual es decir muerte. Dice makev. Makev, algo por el sentido. Entonces, lo que significa eso también es en relación a muerte, pero yo creo en lo personal que hay una distinción la cual podemos hacer y no estamos diciendo que Josué no había muerto o que sí había muerto porque no hemos hecho el estudio así en profundidad para, pues, declarar ese detalle con toda exactitud. Pero lo que sí está sucediendo aquí es que hay una inferencia, hay un provocar en el decir que después de su muerte. Y ahorita vamos a entrar en detalle, esperemos en suficiente claridad para entender esto lo que intentamos expresar. No es complicado, no es difícil, pero es de mucha importancia. Así es que prestemos atención. Dice mavet. Dice mavet, y vamos a ver cómo dice en la lectura. Vamos a ver, mavet, meim, yod y tao. Entonces, después de la muerte, pero como dijimos, el Mavet es el H4194, esa es la concordencia y significa el morir personificado, el reino o el ambiente de los muertos. Vemos aquí, dice muerte, a veces usado como personificado, como útiles o utensiles, herramientas de muerte, o sea que pueden causar muerte, pero armas de muerte, to sleep, el dormir, el sueño de la muerte, dice culpable de muerte, leable de, o quizás, bueno, ni vamos a intentar traducir eso. La segunda significancia que nos da aquí el diccionario es el lugar o la parte del muerto. Por ejemplo, Hades, dice aquí, lo cual sería un equivalente a Sheol, es decir, el infierno. Bueno, dice aquí las puertas de la muerte, que más, puede decir una enfermedad fatal, una pestilencia o destrucción. Ahora, la razón que mencionamos esto, bueno, vamos a agregar la raíz de esta palabra y viene del H4191 y entonces nos da la palabra MUT. MUT, como dijimos, MUT, significa, vamos a ver, el morir, que es un poco diferente, no muerte. El matar, vamos a ver, el parecer, o sea, desaparecer, el ser destruido, el ser asesinado, ejecutado. Entonces, noten la diferencia, pues, después de que murió o después de la muerte. Ahora, después de que murió es un, yo lo veo como, sería más apropiado decir MUT, es decir, después del hecho de su pasar. Después de la muerte, se escucha más, bueno, con la palabra Mavet, se escucha más como, da la implicación de, después de que desapareció, después de su destrucción, después de lo sucedido, después del lugar de los muertos, incluso. Ahora, vamos a intentar explicar esto un poco mejor. Veamos aquí nuestros apuntes, dice Y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿Quién subirá por nosotros el primero a pelear contra los cananeos? Ahora, si nos refieremos a lo que aprendimos en el sistema de estudios Schofield, nuestra Biblia en inglés, Recuerdo que, recuerdo que, en la introducción, había algo dentro de, de ella, la cual nos decía que, prácticamente, el tema principal, o más bien, el, bueno, vamos a permitir que, que encuentremos primero la página para no decir algo que no es exacto. Dice, 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 el verso, o el versículo clave, como la condición de Israel, o el versículo clave, dentro del libro de los jueces, respecto a la condición de Israel, es, el capítulo 17, versículo 6, y, lo íbamos a traducir, pero mejor lo busquemos en el español. Dice, capítulo 17, y versículo número 6, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Entonces, ¿qué podemos, qué podemos aprender de esto, y qué intentamos traer al frente? Vamos a leer el versículo 1 una vez más. Y aconteció, después de la muerte de Josué, después que desapareció Josué, después de que pasó Josué, después de que Josué está en lugar de los muertos, no, no tiene que significar necesariamente que está muerto. Pero cuando es considerado muerto, cuando ya no está, cuando ya no importa, cuando ya es hecho de menos, cuando ya lo ignoran, cuando ya pasó su tiempo. O sea, hay tantas maneras que se abren las puertas de cómo iluminar respecto al, pues al, ¿cómo se dice? A este escenario. Dice que los hijos de Israel consultaron a Jehová. ¿Qué hicieron? Consultaron. ¿Por qué? Porque ya no había líder. Entonces, entonces, significa esto que Josué era un tipo rey sobre Israel, pero ya que no estaba, ¿qué sucedió? Cada quien, o los hijos de Israel, colectivamente consultaron a Jehová. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cada uno independientemente o colectivamente? Y si colectivamente, ¿cómo? Aquí estoy aprendiendo, mientras discutimos o comunicamos la información, estamos recibiendo el hecho de que es muy posible que cada quien, como dice ese versículo que acabamos de leer, como no había rey, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Como se me hace a mí en lo personal que queda a la perfección, porque si no hay un líder, o sea, ¿cómo vamos a consultar todos unánimamente juntos a Jehová si no tenemos un líder? Incluso si todos decidimos. Bueno, esta es la pregunta que le vamos a hacer. Esto es lo que vamos a consultar con Jehová, nuestro Dios. Se ocupa un líder para traer al frente, a través de una sola voz, la voz de todo el pueblo. Entonces hay algo muy curioso aquí. Y ya sabemos que en estos días no había líder, no había rey en Israel, así es que cada quien hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos. ¿Y qué es lo que consultaron? Consultaron, ¿quién subirá por nosotros? Primer error. ¿Cómo que por nosotros? O sea, uno debe de llevar a cabo el trabajo que se espera de él por sí mismo. ¿Qué es esto de quién va a subir por nosotros? Pues, ¿qué no es por ti mismo que haces esto? ¿O gustarías que alguien más pelee tus batallas o tu guerra? El primer error. Apartándose de la unidad. Ahora dice, el primero. A pelear contra los cananeos. Para empezar, ¿cómo que quién subirá por nosotros? Cada quien, todos juntos. Y no separados. Otra cosa. A pelear. ¿Cómo que a pelear? El enemigo, el cananeo, ya está derrotado. No hay nada que pueda hacer. Ya todo está hecho. Ya todo está logrado. No hay lucha aquí. Jehová con nosotros. Jehová, nuestro Dios, con nosotros. ¿Quién contra nosotros? El segundo error. Ya hay desunión. Y hay separación de Dios. Y ya hay duda. ¿Por qué? Porque ahora, o sea, ¿quién subirá? Falta de responsabilidad propia. Y a pelear. No hay nada que pelear. A obtener la tierra. A poseer la tierra. A vencer. A triunfar. A ganar. No a pelear. No hay pelea que el enemigo, por más fuerte que sea, pueda dar, estando a Dios con nosotros. Ahora, regresando al tema de Josué. Veamos aquí, ¿cómo continuar? Dice Josué. Veamos aquí lo que dice en el capítulo 2, versículo 6. En el segundo capítulo 2, versículo 6, dice, Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Muy interesante. El primer capítulo, Josué está muerto. El segundo capítulo, Josué despide a todos, y cada quien se va por sí mismo a poseer su heredad. Qué interesante. Una cosa que tenemos que recibir y aceptar, sin duda alguna, es que la Biblia, las historias, no están en orden cronológica, como dicen. O sea, no significa que el capítulo 15 de cualquier libro, automáticamente significa que sucedió el contenido del capítulo, que haya sucedido exactamente un momento antes de entrar al acontecido, o a los acontecimientos que se encuentran en el contexto del siguiente capítulo. No es así. La Biblia se brinca de aquí para allá, de allá para acá, porque hay una enseñanza en sí mismo. Pero no todo está en orden de acuerdo a mayo. Mayo 5 del 2005 al mayo 20 del 2017 es el capítulo 5. Y de esa fecha en adelante hasta el 2020, mayo 20, es el siguiente capítulo. Así no funciona. Entonces, hay que tomar mucho cuidado y prestar atención de acuerdo a cosas de esta naturaleza. Otra cosa. ¿Cómo que Josué despidió? ¿A quién despidió? Dice aquí, Josué despidió al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Muy interesante. Estamos esparcidos. No estamos en una localización todos unidos en lo físico. Aunque a través del espíritu estamos unidos, muy unidos, más que unidos, en lo físico. Ahora, es muy importante notar que si estamos en estado de esparcidos, ¿cómo vamos a ir adelante a obtener o a poseer la tierra de promesa? ¿Cómo vamos a obtener la promesa? Si estamos separados o apartados. No estamos apartados y separados a Jehová Dios. Somos unidos en Él. Pero la batalla, la lucha, la guerra, es individual, es personal. No es colectivo. La acción colectiva se manifiesta de acuerdo a la voluntad de Jehová Dios como a Él le dé la gana y le parezca ser como así Él ha deseado que haga sido, es y siempre será. El resultado final no debemos poner o crearlo a nuestra imagen y semejanza porque entonces hay insatisfacción, hay tristeza, hay rechazo, hay odio, enojo. Cuando uno debe hacer lo que uno puede hacer y es hacer lo que debe hacer, el resultado sea como sea, mientras uno haga lo que debe hacer y lo que puede hacer, es lo mismo. Debemos hacer lo que podamos hacer, nada más, nada menos. No se exige más de nosotros, más que lo que podamos. Y eso debemos hacer. Al hacerlo lo mejor de nuestra habilidad, como hayamos podido hacerlo, satisfechos con el resultado debemos ser. Porque cuando ponemos una imagen a nuestra semejanza, hay, pues, ¿qué? Hay tristeza, ¿por qué? Porque, no, pues, no es el carro que yo quería. No pediste, no deseabas obtener un carro para llevar a cabo un trabajo. Tienes automóvil. Ahora, ¿qué es lo que te causa tristeza o enojo o frustración? ¿Que no resultó el carro ser el que tú querías? No se trata de pintar el resultado de acuerdo a nuestra imagen y semejanza. Por ejemplo, si mi don, mi regalo, mi habilidad es cantar y canto a Jehová Dios, eso es lo que debo hacer. Si el resultado no es yo cantar frente a 20 mil personas en un estadio de fútbol y salir en la televisión nacional y en los periódicos y en revistas y obtener una popularidad inmensa, si este no es el resultado final, no tiene nada que ver con el propósito individual, personal. Ahora que debo yo estar triste, enojado y perdido, confundido, frustrado y desatisfecho porque quizás el resultado haya sido que yo cante a Jehová en voz alta, en mi humilde empleo, mientras llevo a cabo mi trabajo duro del día para apenas ser pobre, debo yo odiar a Jehová y perder la fe porque el resultado de lo que yo debo hacer no es como yo hubiera querido que fuera, claro que no. Si cantar a Jehová es lo que yo debo hacer y lo hago, pero resulta ser que Él me permite hacerlo a un nivel muy humilde, no cambia el hecho de que cumplo con mi responsabilidad porque hago lo que debo hacer y es lo que puedo hacer, lo que debo hacer, nada más, nada menos. La actitud de pintar el final o el resultado a nuestra imagen y semejanza es perderse, es apostasía, es muerte. Así es de que tengan mucho cuidado con eso. Entonces regresemos al tema, cada quien por sí mismo. Bueno, aquí estamos para ayudarnos, en muchos casos va a tener que ser en una forma espiritual, superando las limitaciones de la proximidad de acuerdo a la carne y confiar en el espíritu. El manifestar el producto final es aceptar que lo que se manifieste es lo que debe ser nuestro anteojo, nuestra vista, nuestro mirar, no es muy lejano, no es de muy larga vista, no es de tanta profundidad como lo es la de Jehová. Nosotros podemos ver al frente de nosotros Jehová, nuestro Dios, Él ve la creación entera, Él ve los resultados finales como se ven en realidad. Si nosotros queremos ver en realidad el resultado final, hay que ver desde el principio su palabra y ahí nos dice en detalle con exactitud en su imagen y semejanza lo que ya es estando en proceso. Ha sido finalizado y cumplido desde el principio, antes del principio, hoy, después, mañana, siempre. Entonces una advertencia o palabra de consejo, el cual vale la pena aceptar con fe y mezclarlo en nuestras obras. Es muy importante, así es la fe. No esperen ver lo que no importa ver, porque el que puede ver, ya lo aceptó, desde antes que siquiera supiera que fuera como ha sido y siempre será. Ahora podemos continuar con este estudio hablando de Josué y veamos aquí, dirijámosnos al libro de Josué, capítulo... no lo escribí muy bien, creo que es el capítulo... la mera verdad que lo escribí bien feo. No sé si es el capítulo 1, versículo 1 o el capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver qué... vamos a intentar los dos. Empecemos con el primer... a ver, el libro de Josué, primer capítulo, versículo 1, dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, vemos aquí una semejanza, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés es muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordan, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos a ver... Ahora intentemos el capítulo 11, versículo 1, porque quizás esa no era la referencia. Y creo que tampoco va a ser el capítulo 11. Vamos a ver si, viéndolo más de cerca, podemos averiguar qué está sucediendo aquí. Quizás el capítulo... No, 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 no. Esto es referencia... Disculpen, esto es referencia a jueces. Primer capítulo, versículo 1, no me equivoqué. Bueno. A ver, tengo aquí... Josué... Ya como que me perdí. Bueno, tengo una referencia aquí escrita y creo que es en relación al tema y pues como estoy en necesidad de elaboración respecto a lo dicho, voy a intentar... Bueno, ya veo que no puede ser en el libro de los jueces porque no tiene suficientes capítulos, pero vemos en el capítulo 24, versículo 28 del libro de Josué, dice, Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. Bueno, esto se relaciona al versículo que leímos en el capítulo 2, versículo 6, del libro de los jueces. Dice otra vez, Y envió Josué al pueblo, cada uno, cada uno a su heredad. Y Jehová Dios tiene en mente, tiene planeado algo para cada quien como individuo. Josué nos envió, cada uno a su heredad. Vamos a leer. Y después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Está bien. Ahora, dirijámosnos, esta sí va a ser la referencia que buscábamos, principalmente, y se encuentra en el libro de Josué, capítulo 21, el versículo 43 al 45, dice, Así, bueno, 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 dice, así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Continúa diciendo, y poseyeronla, y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos los enemigos les paró delante, sino que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel. Todo se cumplió. Tomen un segundo para meditar sobre esto. Reflejen sobre esto y repásenlo. De hecho, lo vamos a repasar nosotros. Así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y poseyeronla, y poseyeronla, y poseyeronla, y habitaron, y habitaron, y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo, 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 alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos los enemigos les paró delante. Nadie los detuvo, sino que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas, de todas las buenas no faltó palabra que había Jehová a la... que habló, disculpen, que habló Jehová a la casa de Israel. Todo se cumplió. Vaya que interesante capítulo. Esto es algo que mi hermano en particular, tengo que mencionar que veo en su rostro que le choca, nunca había dicho eso en verdad, en una plática, pero que le choca cuando... porque me molesta a mí cuando la gente dice, ah, es que ahí viene el final, o todos ya saben que va a suceder, ¿qué va a suceder? ¿Acaso estamos tan condenados en nuestra misma mente que solamente pensamos en destrucción? ¿Qué hay de misericordia? Si hace dos mil años el mundo se iba a acabar y han sucedido después de ese tiempo dos mil otros años, ¿por qué tenemos que desear y pedir y hablar y predicar y esperar una destrucción final? ¿Por qué debemos de pretender que Jehová va no sé, tronar los dedos y causar que nuestras dificultades se desaparezcan? ¿Por qué debemos pretender que va a aplaudir las manos y nuestras deudas se van a pagar de acuerdo al pago del automóvil que nosotros quisimos tener, al pago de la casa que nosotros decidimos comprar, al pago de la herramienta y los muebles que nosotros decidimos obtener y los pagos futuros que se requieren para mantener a la familia que nosotros deseamos formar? ¿Por qué debemos pretender que algo de esta naturaleza es el gran final que está preparado para nosotros? ¿Por qué tenemos que entregarnos a la idea que todo el malo tiene que morir? ¿Todo el criminal tiene que pagar? ¿Todo el malvado tiene que sufrir? Al diablo con eso y lo digo con toda sinceridad porque el primero que iba a ser perjudicado de esto sería yo antes de finalizar las palabras de esta oración hubiera sido encendido con una mecha explotado y convertido en polvo porque el primero que debe de sufrir todo esto sería yo sabiendo lo que sé continúo comportándome y haciendo las cosas que continúo haciendo sabiendo y siendo quien soy sabiendo ser quien soy se me ha dicho sabiendo y el conocimiento las revelaciones que se me han entregado libremente yo debería ser el primero de fallecer y pues ser torturado y sufrir esas cosas las cuales no le deseo a nadie así es de que el libro del apocalipsis el libro de la revelación para mí me ha demostrado esperanza posibilidad mejoramiento misericordia bondad todo lo que lo que deseara yo y no solamente deseara yo pero lo que he obtenido perdón liberación de cargos liberación de de yugo pesado comodidad tranquilidad paz entendimiento sabiduría fuerza energía como se dice confirmación aceptencia identificación inteligencia que más y pues pudiéramos continuar ahora como que nos perdimos un poco ahí con ese tema pero va lo mismo y vamos a finalizar pronto ya con esto solamente que buscábamos en la biblia en amárico buscábamos ese esa escritura porque se escucha muy muy bonita y lo hemos mencionado nosotros en lo personal varias veces todo ya es cumplido su palabra no hace falta ni la más pequeña de las letras a la más grande ningún punto ningún acento no hace falta nada por cumplirse todo ha sido cumplido como ha sido es y siempre será hace falta tomar nuestra posición o darle persona o darle personalidad darle vida a la palabra cada quien por sí mismo y inscribirse en vida en vida real así es que dirijámonos a vamos a ver va a decir algo por el sentido de 43 decía que se lea batoccha chuve y malelach oen en medre chulu le israel seque uresuat tek eme tu pitem no tek eme tek eme batem tek eme tubatem y si abherme lea batoccha chuve intem melalach chuve bezurriach se le permiten ser desmascados que no se nos permiten en el mundo. No se les permiten a la vida, que no se les permiten a la vida. Porque no se les permiten a la vida. Porque no se les permiten a la vida de Israels, Entonces, todo ha sido cumplido. Escuchen bien. Bueno, habiendo dicho todo eso, vamos a ver, vamos a ver. De hecho, permanezcan un segundo más. Vamos a buscar en el diccionario, en el hebreo, porque, por si acaso, la palabra esa de buena, me da la impresión que quizás va a tener algo que ver con evangelio. Bueno, Josué, capítulo veintiuno, versículo cuarenta y tres, era, vamos a ver, vamos a ver. Dice, 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 no digo el versículo cuarenta y cinco, el mismo dice, Dabar Tob, Tob, buena cosa, palabra, Jehová, habló, Dabar, Bet Israel, Bo, bueno, quizás no. Bueno, creía yo que iba a ser en relación a, a, bueno, entonces eso sería, saben que, olvídenlo, estoy pensando en voz alta. Es que acababa de escuchar, uno que enseñaba en el internet, en YouTube, hizo una conexión en relación a, a, a evangelio, la palabra en el griego y la raíz en el hebreo. Pero bueno, con esto finalizamos la presentación y como vemos todavía nos queda mucho por delante, apenas vamos empezando, como pueden ver, estamos en el primer versículo y nos falta mucho por repasar, pero incluso testificamos que conforme estamos de acuerdo a la presentación y el resultado y pues damos gracias por lo sucedido. Y esperemos que nos acompañen para la siguiente presentación que va a ser pues la cuarta parte. Por, por mientras pues y por lo tanto pues nos despedimos. Shalom.